Muy buenas, en el vídeo de hoy veremos cómo comprar criptomonedas en AIRTM con tu saldo de AIRTM y también cómo vender criptomonedas en AIRTM. Primero de todo tienes que tener saldo en AIRTM, lo tienes por aquí en balance general, en mi caso tengo 8 AIRUSD, que es lo mismo que 8 USD. Si no tienes saldo lo primero sería fondear tu cuenta, te dejo la descripción un vídeo o una lista de reproducción con diferentes métodos para fondear tu cuenta. Tienes aquí diferentes opciones, unos con más comisiones, otros con menos y hay un montón de opciones diferentes para fondear tu cuenta, incluso puedes directamente enviarte criptos. Entonces una vez tengas el USD podrás ir aquí a la sección de cripto que es relativamente nueva, está también la barra lateral justo abajo de la primera sección y aquí tienes diferentes criptos disponibles que son sobre todo las principales que puedes comprar o vender si tienes disponibles, pues venderlas a cambio de AIRUSD otra vez. Pues bueno, veremos el primer acceso de compra y luego también el de vender para que lo tengáis en cuenta. Por ejemplo, vamos aquí, Bitcoin y yo tengo 8 AIRUSD. Pues voy a poner 8 AIRUSD para comprar BTC y aquí me voy a poner cuál sería la comisión, que está muy bien, sería 0.03 USD. Le damos a confirmar compra. Esperamos un poquito a que se actualice el proceso de comprar el BTC y una vez hayamos esperado un poquito, que tarda muy poquito, listo. Ya, como veis, el balance es 0, pero porque ahora mismo tenemos balance en cripto, ¿vale? Lo tenemos por aquí. Me pone lo que corresponde en euro. Si tienes tu cuenta como principal en USD, pues te saldrá en USD. Así que ahora mismo ya tengo cripto en AIRTM que acabo de comprar. Dentro de vender verás pues que la cripto con la cual tengo cantidad a día de hoy, pues también la puedo vender. Por ejemplo, poniendo al máximo y se selecciona al máximo y aquí me dirán cuánto me darán que la comisión también es 0.03 USD y está muy bien. Así que este sería el proceso de comprar o vender cripto monedas con AIRTM. Así que bueno, espero que te haya gustado y sobre todo servido y te dejaré más vídeos de AIRTM en la descripción y también tienes por el canal. Nos vemos en un próximo vídeo.